Realmente esto puede ser el principio del fin, si se permite que la Iglesia Católica sea similar a la Iglesia Anglicana, donde la tolerancia, entre comillas, está a la orden del día, donde cada uno puede pensar y sentir lo que quiera. Entre los anglicanos hay sacerdotes que no creen en Dios, por ejemplo. Y tantas otras cosas. No se puede permitir que la Iglesia Católica piense como piensa el mundo o que se deje guiar por los deseos de un gobierno. Esto no es posible. La Iglesia Católica debe guiarse por la palabra de Dios y por la tradición, que es la forma de interpretarla. Pero de forma magistral lo explica el padre Santiago Martín, con quien los dejo en este estupendo video. Que Dios los bendiga y oremos por nuestra Iglesia. La Iglesia Anglicana surgió en 1534 con la promulgación del Acta de Supremacía dada por el rey Enrique VIII, que se convirtió de ese modo en cabeza de la Iglesia, de la Iglesia de Inglaterra, que se separó de Roma, se separó de la Iglesia Católica. El motivo es bien sabido. El rey quería casarse con una dama de la corte, Ana Bolena. El Papa no le concedió la nulidad matrimonial, el matrimonio que tenía con Catalina de Aragón, y el rey decidió entonces fundar su propia Iglesia. Desde ese momento la Iglesia Anglicana quedó completamente sometida al poder político. Con el paso del tiempo, dentro de la Iglesia Anglicana, se han ido configurando tres grandes corrientes. Una minoritaria, la Ike-Charge, la Alta Iglesia, muy parecida en algunas cosas, obviamente, no en todas, sobre todo en las cosas externas y en algunos puntos de tu teología a la Iglesia Católica. La Ike-Charge, la Iglesia Baja, así se le llama, que es más personalista, más intimista, y que es más parecida a la Iglesia Evangélica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Protestante. Y la tercera rama, la más numerosa, que sería una Iglesia con un profundo carácter liberal. Bueno, una de las características de las notas de la Iglesia Anglicana, desde el principio, ese sometimiento al poder político, le llevó, cada vez más de forma explícita, a aceptar como una fuente de la revelación, no solamente la Sagrada Escritura y la tradición, sino la razón. Pero entendida la razón como la opinión del mundo, la opinión de la mayoría. Dios, para los anglicanos, habla no solamente con lo que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o con lo que ha sido interpretado, especialmente ellos consideran que es válido el primer milenio, los santos padres, sino también con lo que está diciéndonos a través de la opinión de la gente. Lo que la gente diga, lo que la gente opine, lo que diga la mayoría, es también una revelación de Dios. Eso les ha llevado, de forma inevitable, no solo a estar sometidos al poder político, sino también les ha llevado a aceptar aquello que venía del mundo. Han aprobado el aborto, la eutanasia, han aprobado el sacerdocio femenino, han aprobado el ejercicio de la homosexualidad, es decir, el ejercicio de la homosexualidad como un camino de santificación. Y todo eso ha ido generando dentro de la Iglesia Anglicana tensiones crecientes, sobre todo dentro del sector de la Iglesia Alta, de la más parecida a la Iglesia Católica, en el cual se produjo en el siglo XIX el llamado Movimiento de Oxford, del que procedieron numerosos conversos, pienso de una forma especial en el cardenal Newman ya canonizado. La Iglesia Anglicana ha vivido y vive estas tensiones que generan no solamente disgustos entre ellos, sino que generan también divisiones que ya a día de hoy parecen imposibles de reconducir. Y eso que la Iglesia Anglicana tiene ese carácter inglés de la privacy, de la privacidad, por el cual tú vives y también dejas vivir. No te metas en mi vida y yo no me meto en la tuya. En la Iglesia Anglicana, por ejemplo, en el año 2014 se hizo una encuesta que arrojó datos como este. El 2% de los curas anglicanos no cree en Dios. El 16% tiene dudas sobre si existe o no existe. Y el porcentaje es muchísimo mayor a la hora de negar la resurrección de Cristo e incluso la propia historicidad de Jesucristo. Pero no pasa nada. Es mi privacidad, tú cree en lo que quieras y déjame creer a mí en lo que yo quiera. Esa tolerancia ha sido siempre típica del anglicanismo. Sin embargo, eso no ha resultado cuando, o no está resultando cuando se ha pasado a otros temas. Insisto, se aceptó con tensiones, pero sin graves rupturas el sacerdocio y el episcopado femenino, pero no ha ocurrido igual con el tema de la homosexualidad. En el año 2003, por primera vez, una diócesis, la de New Westminster, en Canadá, cerca de Vancouver, decidió aprobar un ritual de bendición de las parejas homosexuales. Se decidió que la homosexualidad ejercida es un camino de santificación, lo mismo que es un camino de santificación la heterosexualidad ejercida dentro de una unión bendecida por la Iglesia. Ellos no tienen el matrimonio, por lo tanto, sería el equivalente al sacramento del matrimonio. En el año 2003 empieza esta pequeña diócesis de Canadá e inmediatamente le siguen muchísimas otras, no todas. No todas porque algunas lo rechazan y empieza esa división que acaba de manifestarse como el penúltimo de los casos con la separación de un grupo de anglicanos en Australia para fundar otra nueva iglesia aparte al margen de esa comunión anglicana. Es también digno de destacar que antes de esa aprobación del ritual de bendición de parejas homosexuales New Westminster, antes de eso hubo un sínodo que reclamaba eso y que después el obispo, acogiendo la petición del sínodo, aprueba este ritual de bendición. Hasta aquí lo ocurrido con la Iglesia Anglicana. Ahora, lo que está pasando en la Iglesia Católica es una mala copia de lo que ha sucedido y está sucediendo en el anglicanismo. La aprobación por parte de los obispos belgas de lengua flamenca, de lengua holandesa, de ese ritual de bendición de las parejas homosexuales, previa petición de un sínodo exactamente igual que la diócesis New Westminster en Canadá, esa petición, esa aprobación, está generando ya las tensiones inevitables que ocurrieron en la Iglesia Anglicana. Entre otras voces de obispos que se han levantado en contra y que han pedido al Papa, explícitamente, públicamente, que intervenga y que no lo deje pasar, entre otras voces, ha estado nada menos que la del primado holandés, vecino, geográficamente y también culturalmente, porque hablan el mismo idioma, vecino a los obispos belgas flamencos. El primado holandés, el cardenal Eich, ha pedido al Papa que intervenga, que lo haga rápidamente, me imagino que porque tiene miedo a que lo que acaba de ocurrir en Bélgica se extienda también a su país, a su Iglesia. No ha sido la única voz. Ahora, querer que la Iglesia Católica se convierta en una Iglesia Anglicana, que se convierta en un cajón desastre, donde todo el mundo pueda creer en lo que quiera y donde se aplique ese principio de tolerancia, de vive y deja vivir. O sea, si tú quieres creer que esto es malo, lo crees. Si tú quieres creer que esto es bueno, lo crees. Si tú no quieres creer en Dios, no lo crees. Y si no quieres creer que Jesucristo resucitó, no lo crees. Eso, en la Iglesia Católica, es imposible. Primero, nosotros no podemos aceptar que la razón, entendida como la entienden ellos, es decir, la opinión del mundo y el poder político, se convierta en una fuente de revelación. No podemos aceptarlo. Las fuentes de revelación son exclusivamente la palabra, la escritura, la tradición, que es la interpretación de la escritura, tal y como ha sido transmitida fielmente y con grandes sacrificios a través de los dos mil años de nuestra historia. Pero es que, además, nosotros, los católicos, nos identificamos con cuatro notas que caracterizan a nuestra Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y empezando por la primera de esas notas, que si es la primera es porque es la más importante, la Iglesia es una. La Iglesia no puede aceptar que en un país una cosa sea pecado y que en otro país eso mismo sea un camino de santificación. La Iglesia no puede aceptar que en un país las mujeres sean sacerdotisas y en otro país no lo sean. La Iglesia no puede aceptar que en un país el aborto sea un crimen y en otro país sea un derecho. Es decir, que en un país sea de una manera y en otro país sea de otra no es un asunto en el que, por desgracia, podamos influir. Pero que la Iglesia de un país acepte que el ejercicio de la homosexualidad es un camino de santidad que merece ser bendecido o que el sacerdocio pueda ser y el episcopado pueda ser para la mujer o que el aborto sea una cosa válida, al menos en determinadas circunstancias que se pueden ampliar y que en otro país el ejercicio de la homosexualidad sea un pecado y las mujeres no tengan acceso al sacerdocio y el aborto sea una cosa que no puede aceptarse de ninguna manera, eso en la Iglesia católica es imposible porque la Iglesia católica es una y porque, repito, para nosotros las fuentes de la revelación a través de las cuales el Señor nos ha hablado y nos habla son exclusivamente la palabra y la tradición y el magisterio tiene el deber esencial el que justifica su existencia en la fidelidad a esas dos fuentes de la revelación actualizándolas pero nunca traicionándolas se avanza pero no se retrocede es decir, el magisterio tiene el deber de confirmar en la fe no de crear una nueva fe de transmitir la fe no de traicionar la fe por eso, si en la Iglesia anglicana hay unas enormes tensiones que están generando división sobre todo con este tema de la bendición de las parejas homosexuales eso, la Iglesia católica se va a multiplicar por mil es imposible que la Iglesia católica acepte que según el país o según la conferencia episcopal o según el obispo o según el cura una cosa sea buena y otra cosa sea mala esto es, para nosotros esto es absolutamente imposible por eso tienen razón ahí está el cardenal yo creo que es una voz muy autorizada no solo porque es cardenal sino porque es el primado nada menos que de Holanda que padeció y fue el foco inicial de todo este liberalismo que está afectando como un virus a la Iglesia bueno pues Eyck o Monseñor Munilla o tantos otros han pedido al Papa que intervenga se ha cruzado una línea roja ya se ha cruzado si esto no se para ahora cuanto antes el contagio es inevitable pero no solo en la cuestión de los homosexuales no el contagio es inevitable e irá más en el resto me refiero el sacerdocio femenino o la aceptación del aborto la aceptación de la eutanasia y aunque no se diga la aceptación de lo que el mundo opina como una fuente de revelación que está por encima de las otras dos si la escritura dice una cosa San Pablo por ejemplo y el mundo dice otra esa voz que según ellos habla a través de la opinión del mundo es más importante que la voz de Dios a través de la escritura y lo mismo ocurre con la tradición en el 2003 se aprueba en una pequeña diócesis de Canadá la bendición de las parejas homosexuales previa petición de un sínodo en el 2022 se aprueba lo mismo o muy parecido en unas pequeñas diócesis de un pequeño país de Europa como es Bélgica me parece que el paralelismo es evidente y lo que sucedió entre los anglicanos será muchísimo peor que lo que será menos grave que lo que pase entre los católicos entre los católicos será muchísimo peor estamos ante el principio del fin como han pedido tantos obispos estos días o se ataja esta situación o la unidad de la iglesia queda comprometida y esto difícilmente va a tener ya marcha atrás si no se hace algo a tiempo recemos porque hace mucha falta hasta la semana que viene si Dios quiere bien que me